¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Mirad, hoy os traigo una caja sorpresa De los descendientes Y dentro hay un montón de sorpresas ¿Quieres descubrirlas? Pues quedaros a ver el vídeo ¡Comenzamos! Y aquí tengo la caja sorpresa de Evie, Mal, Carlos y Jade Voy a abrirla y vemos las sorpresas Y la primera sorpresa es... ¡Wow! Un set con cositas para el pelo ¡Qué chulo! A ver qué más hay ¡Una visera! A ver... ¡Hola chicos! Una muñeca de Evie ¡Qué chula! Esta sorpresa sí que me gusta Y la última sorpresa ¡Un set de maquillaje! ¡Genial! Y aquí tengo todas las sorpresas Fuera de la caja ¡Qué guay chicos! Me gustan todas No sé por dónde empezar ¿Qué os parece? Si vemos la gorra Y aquí tenemos la gorra Mirad chicos, es chulísima De color morado Y por la parte de delante Tiene una imagen de Evie Y Mal Genial para llevarlas con nosotros Y la gorra estupendo Para el verano Para proteger la cabeza del sol Y mirad es regulable La podemos ajustar O estirar Así que genial Me encanta esta gorra Y ahora seguimos Con la siguiente sorpresa Este set Con accesorios para el pelo ¡Qué guay! Vienen un montón de cositas Mirad Gomas Un cepillo Horquillas Venga voy a sacarlo todo Y aquí tengo Todas las cositas para el pelo ¡Cómo molan! Un cepillo Para el pelo De color azul turquesa Y morado Y mirad En la parte azul turquesa Tiene brillantina ¡Qué guay! Brilla un montón Y por la parte de detrás Tiene una foto De Mal Y de Evie ¡Qué guay! ¿Verdad? Es chulísimo este cepillo También venían Estas cuatro gomas Para el pelo Dos de color azul Y dos moradas Y mirad La azul Una de ellas Tiene un corazón De Evie ¡Qué guay! Chulísima ¿Y una de las moradas? Pues también tiene un corazón De Mal También tenemos Estas horquillas Una de color morado Con brillantina Y la imagen de Mal Y la otra de color azul turquesa También con brillantina Y la imagen de Evie ¡Qué chulis! Podemos poner las gomas Poner las horquillas O las dos cosas Y por último Estas otras horquillas Que también molan un montón También de color azul turquesa La de Evie Y de color morado La de Mal Mirad Estas agarran más pelo ¡Qué chulas! ¿Verdad? Estas me gustan mucho Y después de peinarnos Y ponernos guapas Con las cositas del pelo Pues podemos maquillarnos Y aquí tengo El set de maquillaje ¡Qué guay chicos! Es súper grande Además Es doble Podemos hacer Dos looks diferentes El de chica buena Y el de chica mala ¿Cuál elegiríais vosotros? Vamos a empezar viendo El maquillaje de este look El de chica buena Mirad Sale mal vestida de princesa Abro la tapa Por este lado ¡Hala! ¡Qué chulo! Mirad chicos Tiene unos colores Súper bonitos Muy claritos De una auténtica princesa Y mirad Viene con un espejo Para poder vernos Cuando nos maquillemos Mirad chicos De este lado Tenemos las sombras Para los ojos ¡Hala! ¡Qué colores más bonitos! Son muy claritos Mirad Me gustan los rosas Los tonos azul turquesa ¡Qué guay! Aquí tenemos Los gloss Para los labios ¡Cómo molan! Brillan un montón Tienen brillantina Nuestros labios Van a deslumbrar Aquí tenemos Los coloretes Y por último De este lado Los pinceles Para maquillarnos Genial ¿verdad? Me ha gustado El look princesa Y ahora Levanto la tapa Del lado De chica mala Y a ver Cómo es el maquillaje ¡Guau! Como mola también ¿Verdad? Estos colores Son más oscuros Pero que chulis Mirad Igual que en el otro lado Viene con un espejo Para vernos Y este look Se llama Maléfico Para las chicas malas Y en el look maléfico Tenemos Estos colores de sombras Son mucho más oscuros Mirad Hay negro y todo Y azul oscuro Y verde Después Tenemos Los gloss Para los labios También tienen brillantina Como los de look princesa Pero son más oscuros Aquí tenemos El colorete Y de este lado Los pinceles ¡Qué guay también! ¿Verdad? Me gusta Y este ha sido El set de maquillaje ¡Qué guay chicos! ¿Verdad? A mí me ha encantado ¿Qué lado os ha gustado más? ¿El de chica buena? ¿O el de chica mala? A mí A mí me han gustado los dos Y ahora La última sorpresa Que venía en la caja La muñeca de Ibi ¡Guau! Es preciosa Además Viene con un montón Un montón de accesorios Mirad Un espejo mágico Un colgante Y unas botas Súper chulas Venga Voy a sacarla de la caja Y la vemos bien Y aquí tengo La muñeca de Ibi Fuera de la caja Es guapísima chicos Me encanta Mirad De cara es preciosa Y el pelo Súper bonito De color azul y negro Y con dos trencitas Y lleva puestos Unos pendientes dorados Con forma de corona Y mirad Tiene el pelo Larguísimo Genial Para hacerle peinados Y mirad Me encanta Como va vestida Lleva puesta Una chaqueta De color azul Con las mangas Muy anchas Parece de cuero Y mirad El cuello de la chaqueta Se puede quitar Que guay ¿Verdad? Es como un chaleco Y después Lleva puesta Una falda estampada Y unas medias De color blancas Y negras Y mirad chicos Lleva unos guantes Sin dedos Y un brazalete dorado Y mirad chicos La muñeca Es articulada Puede doblar las piernas También los brazos Y las manos Las puede mover Genial eh Porque así puede coger cositas Y estos son los complementos Que venían con la muñeca De Ivy Unas botas Un espejo mágico Y un collar Mirad Los botines Son de color negro Y con un adorno dorado Y mirad Tiene muchísimo tacón Este es el collar de Ivy Mirad Es super bonito De color dorado Y con una piedra Un corazón De color rojo Y por último El espejo mágico Guau Es igual que el de la película Y así es como le quedan Los complementos a Ivy El collar El espejo mágico Y las botas Y ya tenemos a Ivy La hija de la reina malvada Preparada para ir a buscar a Mal Bueno chicos Pues ya hemos visto Todas las sorpresas Que venían en la caja De los descendientes ¿Cuál os ha gustado más de todas? Dejádmelo en los comentarios Y ya sabéis Si os gusta el vídeo Manita arriba Tenéis que darle a me gusta Y compartir el vídeo Y suscribiros a mi canal Para ver más vídeos Todos los días Subo vídeos nuevos Y así no os perderéis Hola chicos Bienvenidos a mi canal Mirad Hoy os traigo una bolsa Con sorpresas de los descendientes Venga chicos Quedaros conmigo Y descubrimos juntos Que sorpresas vienen dentro Comenzamos Esta es la mochila Mirad Sale mal La hija de Maléfica Y también sale Ivy La hija de la reina malvada La mochila Es chulísima Es súper grande Entran un montón de cosas Genial para llevar al cole O ir de paseo Venga vamos a ver Que sorpresas tiene dentro Una cartera Un bolso Guau La muñeca de Mal Y un set De cosmética Estas son todas las sorpresas Que venían dentro de la mochila Ahora que ya las he sacado Vamos a verlas La primera sorpresa Era esta cartera Mirad Sale Ivy Y sale mal Y por la parte de atrás También Y tiene una cremallera Para meter las monedas Así no las perderéis Y si la abrimos ¡Hala! Que de bolsillos Está genial Mirad Podéis guardar Vuestros documentos El dinero Lo que queráis No lo perderéis Aquí viene otra cremallera Chulísima la cartera Chicos Esta es la segunda sorpresa Un bolso Para llevar colgado Como una bandolera Mirad Por la parte de atrás Tiene una cremallera Y por delante En la tapa Tiene otra Y mirad El tirador Que chulo Es un colgante Con forma de corazón Que bonito Aquí podéis guardar Cositas pequeñas Vamos a abrirlo ¡Hala! Que grande Chicos Podéis meter Un montón de cosas Y mirad Tiene un bolsillo Para el móvil Y todo Y una cremallera Está genial El bolso Y sale en Ibi Y Mal ¿Qué os parece Si metemos la cartera? ¡Qué guay! Y ahora Vamos a ver La muñeca de Mal La hija de Maléfica Mirad Viene con unas botas Y un libro de conjuros Venga chicos Voy a sacarla Y la vemos bien Y aquí tenemos La muñeca de Mal Es guapísima Es igual que la de la película Mirad Lleva el pelo De color negro y morado La misma ropa Los brazos Se le mueven Se le doblan Las manos también se mueven Y las piernas Se le pueden doblar Así la podéis sentar Este es el libro de conjuros de Mal Para cuando necesite lanzar algún hechizo Vamos a abrirlo ¡Hala! Viene un corazón Que chuli Y estas son Las botas de Mal Son chulísimas Mirad Tienen cordones Tachuelas Y mirad Que tacón Son altísimas Venga Voy a ponérselas a la muñeca A ver como le quedan Pues ya está chicos Mirad Ahora si que está guapa Con sus botas Y su libro de conjuros Y ahora La última sorpresa El set de cosmética De los descendientes Mirad Vienen un montón de cositas Venga Voy a sacarlas Mirad Venía Este neceser Es chulísimo Sale mal Ibi Se abre y se cierra Con una cremallera ¡Wow! Es súper grande Podéis meter un montón de cosas Y guardar el neceser En un bolso Una mochila En la maleta Genial chicos También venían Todas estas pegatinas Mirad Son chulísimas Las podemos pegar En las uñas Voy a probarlas Mirad En la uña derecha Me he puesto el corazón Y en la izquierda La corona Como molan ¿Eh? También venía Este espejo Con una cadenita Está genial Para llevar en el bolso En el neceser Mirad Se abre así Y se cierra Y ahora Y ahora vamos a ver El maquillaje Esto es Un brillo de labios Mirad chicos Es súper bonito ¡Hala! De dos colores Rosa y morado Y el morado Tiene purpurina ¡Hala! Como brilla ¿Eh? Vais a estar Guapísimas Chicas También venía Este otro brillo De labios De color lila Con purpurina También Este con aplicador Guau Que bonito Podéis pintaros vosotros Los labios O a la muñeca Vamos a probar Como le queda mal Guau Guau Estás preciosa Y por último Una sombra de ojos De color Azul clarito Mirad Es azul cielo A ver Como queda ¡Hala! Que bonita Es súper chula Chicos Me encanta Esta sombra Me ha encantado Todo el set De maquillaje Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os hayan gustado Todas las sorpresas De los descendientes Que venían en la mochila Ya veis que son un montón de cosas Y todas chulísimas De la película Y ya sabéis chicos Que si os gusta el vídeo Tenéis que darle a me gusta Y darle a compartir Y suscribiros a mi canal Para ver más vídeos Todos los días Subo vídeos Hola chicos Bienvenidos a mi canal Mirad Hoy os traigo una caja Con sorpresas De los descendientes Venga chicos Quedaros conmigo Y os las enseño Comenzamos Y aquí tengo la caja Voy a sacar Todo lo que hay dentro Una baraja de cartas Una muñeca de Audrey Y por último Un set diario deluxe Y aquí tengo todas las sorpresas Fuera de la caja Venga vamos a verlas todas Voy a empezar Por la baraja de cartas Mirad Es el juego de la escoba Y sale Nibi Y mal Venga voy a sacarlas Y vemos como son las cartas Y aquí tengo las cartas Estas son Las reglas del juego Y aquí empiezan Guau Que chulas Mirad A ver a ver Ala Las primeras Son todas de Mal Que guapa Como molan Aquí sale con Nibi Estas me gustan Y estas Son todas de Nibi Son chulísimas ¿Verdad chicos? Aquí con Mal Y aquí vestida para la coronación A ver quienes salen en estas Audrey Ben Jane Lonnie Dog Están guays también eh Y estas ya son Las diez últimas Salen Jay Y Carlos Y también salen Con Mal Y con Nibi Pues esta ha sido La baraja De los descendientes Esta genial De verdad Las fotos son chulísimas Y salen todos los personajes Así que genial Para jugar con vuestros amiguitos Y ahora vamos a ver El set diario de luz Mirad Ya se ve el diario Sale Nibi Que chulo Y también vienen brillantitos Y un lápiz con un pompón Y pegatinas Venga voy a sacar todo Mirad Aquí tengo todo Venían un montón de cositas A ver Que las voy enseñando Esto es un dispensador Con cinta decorativa Mirad chicos Tiene el logo de los descendientes Que guay Esto es un lápiz Super chulo Mirad que pompón Es super suave Podéis hacer cosquillas Con él Como mola Pues genial Para llevar al cole Tres mini bolígrafos Con purpurina Wow Como molan Este fusía Este dorado Y este azul Que chulos Luego los probamos Una hoja De gemas Que son Brillantes de colores Mirad Es que son chulísimos Me gusta este corazón azul Es muy grande Y estas tres pegatinas Una de Carlos Otra de Jay Y la tercera de Mal Que chulas son Son muy grandes Y además brillan muchísimo Las podéis pegar En una carpeta En un cuaderno Y así tenéis A vuestros personajes De los descendientes Con vosotros en el cole Y ahora Lo más importante El diario de luz Wow Es super chulo Mirar que original Está dividido En dos partes En la parte de arriba Sale Evie Que guapa Y si lo abrimos Hojas moradas Que guay Y en la parte de abajo Tenemos A Carlos A Evie A Mal Y a Jay Está genial también Vamos a abrirla Hojas verdes Vienen un montón chicos Podéis apuntar Un montón de cositas Está genial Y es muy original Así con las dos partes Pero mirad Os voy a enseñar Lo que más me gusta De este diario Wow La parte de atrás Es que sale mal Es mi personaje favorito Y está guapísima Y ahora que hemos visto el diario Vamos a utilizar Los mini bolis La cinta decorativa Y las gemas Voy a escribir En la parte de abajo En las hojas De color verde Pues los bolígrafos Genial chicos Me han gustado Los tres colores Porque brillan un montón A ver la cinta decorativa ¡Hala! ¡Qué guay! Chulísima también Pues ahora voy a poner Unos brillantes de colores Pues ya está chicos Así me he quedado La primera hoja De mi diario Y ahora vamos a ver La última sorpresa La muñeca de Audrey La hija de la bella durmiente Y mirad Por la parte de atrás De la caja Tenemos la imagen De Audrey En la película Es súper guapa Venga voy a sacar La muñeca Y aquí tengo a Audrey La hija de Aurora La bella durmiente Es súper bonita Esta muñeca Su pelo Es de color castaño Con mechas rubias ¡Qué chuli! Y ya va puesta Una cinta Con perlas Y tiene un pájaro azul Igual que el cinturón Con perlas Y el pájaro azul Mirad que bonitos Son los pendientes Es una rosa blanca Lleva un vestido De color rosa Y azul turquesa No es tan moderno Como la ropa Que lleva Nibi y Mal Pero es chulo también Mirad chicos Es articulada Puede doblar los brazos Las muñecas Y también las piernas Así la podemos sentar Podemos agarrar cosas Y nos puede saludar Hola Audrey Hola chicos Pues mirad chicos Ahora os voy a enseñar Los complementos Que venían con la muñeca Esta es una cartera De mano De color dorado Azul turquesa Y rosa Y mirad ¡Wow! Se abre de verdad ¡Hola! Viene algo dentro Un pájaro azul y dorado Es igual que el que tiene En el cinturón Y en la cinta de la cabeza ¡Qué chula la cartera! Estos son los zapatos Son super bonitos Van a juego con la cartera De color azul turquesa Y también tienen perlas Y unas rosas En color dorado Y por último Un brazalete de perlas ¡Qué bonito! Mirad También tiene rosas doradas Venga Voy a ponerle Todos los complementos A ver como le quedan Y aquí tengo a Audrey Con los tres complementos El brazalete La cartera de mano Y los zapatos ¡Está guapísima! Mirad chicos Es que va super conjuntada Genial la muñeca de Audrey Y si conseguís juntar El resto de muñecas Y el muñeco de Ben Podéis inventaros Un montón de historias De los descendientes Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os hayan gustado Todas las sorpresas De los descendientes Que venían en la caja sorpresa Y recordad Si os gusta el video Tenéis que darle a me gusta Y compartir Y suscribiros a mi canal Para ver más videos Todos los días Subo videos nuevos Y ahora chicos No os vayáis Que voy a saludar Hola Valentina Baeza ¿Cómo estás guapísima? Un besito muy muy fuerte Hola Edith Mireia Ruiz ¿Cómo estás preciosa? Otro besito muy fuerte Hola Alba Granados ¿Qué tal cariño? Un besito enorme Hola Ivana Sofía ¿Cómo te va guapísima? Espero que todo genial Un besito muy fuerte Hola Lorna Miranda ¿Qué tal preciosa? Un besito muy muy grande Muchos besitos también Para Emily y Elizabeth De la Cruz Día Hola Alexia Mendoza ¿Qué tal preciosa? Un besito enorme Y muchos muchos besitos Para Fátima Gutiérrez Y el último saludo de hoy Un besito muy muy fuerte Para Rania Bueno chicos Pues esto ha sido todo Os espero en el siguiente video Nos vemos Chao chao Besitos Chau Chau